Hermanos Dios les bendiga, bienvenidos a esta sociedad de jóvenes, queremos tener un repaso de nuestras creencias, de lo que creemos como adventistas, así que queremos orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Venga, monta rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por que nos permites este hermoso privilegio de predicar tu palabra. Bendice los jóvenes, bendice todos los hermanos en general, que este estudio tu palabra que vamos a tener en esta sociedad de jóvenes sea de edificación para nuestra vida espiritual. Podamos reafirmar nuestra fe y conocer más nuestras creencias y doctrinas y así poder defender la sana doctrina. Quédate con nosotros Señor a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que hagamos un repaso acerca de la verdad del día de reposo. Quiero que leamos el éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Este es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Todo lo conocemos como adventistas del séptimo día. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La Biblia católica dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y dice el versículo 11. La razón, el por qué debemos de guardar el sábado. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendigo el día de reposo y lo santificó. Este, hermanos, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Que manda a que observemos el día de reposo porque es el día que Dios terminó de crear. O sea, que el sábado es el monumento recordativo de la creación. Por eso, como adventistas nosotros guardamos el sábado. Porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Eso nadie lo discute. Está escrito que la observancia del sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No es invento de los adventistas, no es invento de Helena de Juay, como dicen los protestantes. Es un mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento. Si los demás están en vigencia, significa que el cuarto mandamiento también está, ¿qué? En vigencia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? La pregunta del millón es la siguiente. Si la Biblia es clara que el sábado se debe de guardar, ¿por qué entonces es que católicos y protestantes guardan el domingo? Si la Biblia es clara y diáfana. Cualquier Biblia que usted lea va a encontrar el cuarto mandamiento que se refiere al sábado. Inclusive no hay Biblias evangélicas ni católicas. Todas son iguales. Lo que sí hay, versiones de Biblia. Pero si usted quiere leer una Biblia más clara, lea una Biblia, ¿qué? Católica. Dice claramente, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, si la Biblia es más que clara, ¿por qué entonces católicos y protestantes guardan el domingo? Buena pregunta. ¿De dónde lo sacaron que hay que guardar el día domingo? ¿Será que es bíblico eso? ¿Hay algún mandamiento que diga de que algún apóstol o profeta cambió la solemnidad del sábado y la pasó al domingo? ¿Hay algún texto bíblico que diga de eso? No. Si no lo hay, ¿por qué entonces católicos y protestantes guardan el domingo? Muy buena pregunta que necesitamos responder. Aquí hay algo muy interesante. Saben de que católicos y protestantes, ellos admiten de que el domingo no es un día santo, ellos lo admiten, pero sí lo guardan porque conmemora la resurrección de Cristo. Ese es el argumento más común que usan católicos y protestantes para guardar el día domingo. Ellos dicen de que porque fue el día que Cristo resucitó. Ahora, ¿estamos de acuerdo que Cristo resucitó el domingo? Sí, la Biblia dice que sí, que muy de mañana a las primeras horas del primer día de la semana, Cristo resucitó. Estamos de acuerdo que Cristo resucitó el primer día de la semana, el tercer día, usando el cómputo hebreo inclusivo. Eso es más que claro, que Cristo resucitó el primer día de la semana. Pero, no hay ningún texto que diga que se deba de guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Noten que interesante, no hay ningún texto que diga que observemos el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Aunque Cristo resucitó el primer día de la semana, muy de mañana, pero no hay ningún mandamiento que diga que el domingo deba de guardarse por esa razón, porque Cristo resucitó el domingo. ¿Saben cuáles son los dos emblemas y las dos instituciones que los discípulos practicaban y con ellas recordaban la resurrección de Cristo? No era el domingo, eran dos ritos que nosotros observamos hoy en día. ¿Cuáles son? La Santa Cena. ¿Saben de que la Santa Cena, que nosotros practicamos cada trimestre, que la Santa Cena se puede hacer las veces, las veces que nosotros querramos, se hace por el trimestre porque va en relación con la lección de Escuela Sabática, por cada trimestre, pero la Biblia permite que nosotros podamos observar o celebrar la Santa Cena, si es posible, todos los días. Eso dice el Libro de Hecho. Ahora, pero es interesante que los discípulos, para recordar la muerte y resurrección de Cristo, cuando observaban la Santa Cena y también el bautizo. Cuando nos bautizamos, estamos recordando que la muerte y resurrección de Cristo. Eso dice Pablo en Romanos 6.4. Y cuando celebramos el rito de la Santa Cena, pero no el domingo. ¿Saben cuántos textos hay en la Biblia que hablan de que el domingo es el primer día de la semana? ¿Cuántos textos hay? Hay nueve textos. Ocho están en el Nuevo Testamento y uno está en Génesis 1.5. Fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Cuál es el primer día? Lo que nosotros le conocemos domingo. Pero la palabra domingo no aparece en la Biblia. La palabra domingo viene de domiciano. Entonces, pero la Biblia enseña de que el domingo es primer día de la semana. Y el séptimo, ¿cuál es? El sábado. Entonces, tenemos en la Biblia nueve versículos que hablan del primer día de la semana. examínenlo. Y ninguno de ellos dice directa o indirectamente que debamos de guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Admitimos de que los apóstoles hicieron ciertas reuniones inusuales el primer día de la semana. ¿Qué significa inusual? Que no eran comunes. Por ejemplo, en Hechos 27 encontramos de que Pablo hizo una reunión el primer día de la semana y la alargó hasta el sábado porque él tenía que partir el día siguiente y quería despedirse de la iglesia con una reunión y se celebró el primer día de la semana. Vemos versículos que hablan del primer día de la semana donde los discípulos se reunieron pero lo hicieron por otros motivos. O sea, fueron reuniones inusuales. No era porque estaban guardando el día domingo en honor a la resurrección o porque ahora el domingo había sustituido el sábado. Católicos y protestantes quedan desmantelados cuando usan esa clase de argumentos. Textos fuera de contexto para justificar la vigencia del domingo como día del Señor. Y preparémonos, hermanos. Saben de que ya están saliendo. Bueno, ya tienen tiempo de haber salido. Biblia es adulterada donde dicen de que ahora el domingo es el día del Señor. Así que hay que tener cuidado cuando le digamos a un protestante demostrame dónde la Biblia dice que el domingo es el día del Señor. Pueden ir a buscarle una Biblia que esté adulterada y le pueden demostrar que el domingo es el día del Señor. Imagínense a dónde está llegando Satanás metiendo su mano en alterar la palabra de Dios. Ahora, hermano, si no hay fundamento bíblico para guardar el día domingo como nuevo sábado en el Nuevo Testamento, la pregunta es de dónde se originó la observancia del domingo como día del Señor o en honor a la resurrección, como dicen los evangélicos. Saben de que todo tiene su origen en Constantino el Grande. Saben de que el padre del domingo oficializado, porque antes de Constantino ya había padres de la iglesia que llamaban el domingo el día del Señor. Pero el quien oficializó el domingo como día del Señor fue Constantino el Grande en el año 321 y más tarde la iglesia católica lo oficializó. Estuve investigando fuentes extra bíblicas históricas como por ejemplo de canales históricos que están en internet de que ellos también comprueban de que el domingo tiene su origen en las festividades paganas del Dios Sol y que Constantino el Grande lo oficializó y más tarde la iglesia católica lo vino a aceptar como el día del Señor. Pero no hay fundamento bíblico para guardar el día domingo. El día domingo hermanos es una tradición de la iglesia católica. El mundo católico y protestante que guarda el día domingo lo hace no porque lo encontraron en la Biblia sino porque están siguiendo una tradición de la iglesia católica y de Constantino el Grande. y me atrevo de decir que el que fundó la iglesia católica no fue Cristo sino que fue Constantino el Grande. ¿Sabían ustedes eso hermano? Y decir esto hermanos es una arampedrada para un católico porque los católicos enseñan de que quien fundó la iglesia católica ¿quién fue? Cristo. Pero eso es una mentira eso es una falacia. La historia lo demuestra que el padre de la iglesia católica es Constantino el Grande. Ahora yo quiero mostrarles con algunas referencias bíblicas e históricas que sostienen de que quien inventó guardar el día domingo como un nuevo sábado en el Nuevo Testamento fue la iglesia católica. Hay una profecía hermanos en Daniel 7.25 que lo dice noten hablando del cuerno pequeño que todos sabemos de que el cuerno pequeño es otro nombre ¿para quién? Para el papado y hablará palabras contra el Altísimo esto es blasfemia y a los santos del Altísimo quebrantará se refiere a la persecución durante la media y pensará en cambiar los tiempos y la ley noten el texto como dice que iba a pensar no es que lo haría sino que pensaría en cambiar los tiempos y la ley ¿y dónde lo hizo? no lo hizo en la Biblia ¿dónde lo hizo? en el Catecismo de la Iglesia Católica ahí está exactamente el apóstol Pablo hablando de este mismo poder noten que usa diferentes términos pero tanto Daniel como Pablo están hablando del mismo poder el cuerno pequeño Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4 dice nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición ¿cómo sabemos de que el cuerno pequeño de Daniel 7.25 es lo mismo que el hombre de pecado y el hijo de perdición? porque tanto el cuerno pequeño como el hombre de pecado se inmiscuyen con la ley de Dios el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley y este hombre de pecado noten como se le llama se manifestaría el hombre de pecado y el hijo de perdición que es pecado según la Biblia 1 Juan 3.4 dice que esta agresión de la ley o sea que este sistema se deleita en quebrantar ¿qué? la ley hombre de pecado e hijo de perdición ¿a quién se le llama en la Biblia hijo de perdición? se le llama a Judas y Judas era uno del círculo de los doce y se levantó en apostasía así también este poder llamado el cuerno pequeño el hombre de pecado y el hijo de perdición se levantaría ¿de dónde? de dónde surgió el cuerno pequeño el papado hermanos es el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva por eso es que se llama hombre de pecado y el hijo de perdición ahora es interesante hermanos lo que dice Cristo Cristo hermanos dijo en Mateo 5 17 al 18 este texto es clave que demuestra que Cristo no vino a abolir la ley ni a modificarla vino a engrandecerla y a exaltarla Mateo 5 17 al 18 no penséis que yo he venido para abrogar la ley y los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir en el griego este texto debería decir he venido para reafirmar vindicar exaltar o colocarla en su lugar correcto ahora noten como dice los versículos 18 al 19 porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ninguna jota ni una tilde pasará a la ley hasta que todo sea cumplido hermanos los 10 mandamientos están en vigencia si o no están en vigencia si lo dice Cristo porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ninguna jota en el griego es ninguna iota la palabra más pequeña del alfabeto griego se pronuncia iota ninguna iota o una tilde pasará a la ley hasta que todo sea cumplido y saben hermanos algunos comentaristas no adventistas admiten de que los 10 mandamientos y el sábado siguen en vigencia noten que interesante comentaristas no adventistas lo admiten ahora es interesante que algunas fuentes católicas admiten de que fue la iglesia católica quien cambió la solemnidad del sábado al domingo o sea que los protestantes cuando guardan el día domingo están obedeciendo un mandamiento de la iglesia católica por ejemplo noten como dice la pronta biblioteca católica bajo el título papa artículo 2 la biblioteca católica dice así la misma iglesia católica reconoce de que ellos hicieron el cambio de el sábado al domingo dice así el papa el papa tiene tanta autoridad y poder que puede modificar y explicar e interpretar aún la ley divinas el papa puede modificar la ley divina siendo que su poder no es de hombre sino de dios y actúa como vicerregente de dios en la tierra esto lo dice la pronta biblioteca católica o sea que el papa puede modificar la ley de dios como es como se le llama esto hermanos blasfemia noten noten como dice esta otra fuente historia de la iglesia cristiana año de 1873 página 415 dice así ella la iglesia católica romana anuló el cuarto mandamiento al quitar el sábado de la palabra de dios e instituir el domingo como día de reposo fuentes católicas lo admiten noten esta otra cita el espejo católico es una es un es un documento oficial de la iglesia católica del cardenal gibbons del 23 de septiembre de 1893 noten como dice esta fuente oficial de la iglesia católica dice la iglesia católica en virtud de su misión divina cambió el día sábado al domingo ellos lo admiten en su fuente si no hay base bíblica entonces de donde provino ellos lo admiten que es autoridad de la iglesia católica noten esta otra cita el canciller albert smith canciller de la arquidiócesis de baltimore en respuesta al cardenal en una carta del 10 de febrero de 1920 noten lo que dice este canciller si los protestantes siguieron la biblia adorarían a dios en el día sábado al guardar el día domingo siguen una ley de la iglesia católica romana tremendo mensaje fuentes católicas y fuentes protestantes admiten que la observancia del día domingo carece de fundamento bíblico es una tradición de la iglesia católica y ellos mismos se burlan de los protestantes los protestantes se jactan de que son sola escritura pero al guardar el día domingo sigue una tradición de que de la iglesia católica noten esta otra cita el cardenal james jibons en el libro la fe de nuestros padres edición 88 página 89 dice podrás leer la biblia desde génesis hasta apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado el día que nosotros nunca santificamos lo dice un cardenal hermanos los católicos hablando los cardenales y los jesuitas conocen la verdad perfectamente el problema es que ellos no la pueden decir porque los mandan a aniquilar los jefes y la jerarquía católica saben perfectamente bien de que la iglesia adventista está en lo correcto ellos lo admiten en su fuente pero no le pueden decir a la gente la verdad porque los mandan aniquilar ¿me se dan cuenta hermano? entonces esta es la razón el porqué católicos y protestantes guardan el día domingo y en el sábado porque si es una tradición de la iglesia católica romana hermanos es importante que nosotros conozcamos estos temas la iglesia adventista hermanos es una iglesia que ha sido llamada para predicar estas verdades que el papado ha pisoteado y que debemos de exaltarlas para que la gente conozca lo que ha hecho este poder apóstata para pensar cambiar los tiempos y la ley de Dios Dios les bendiga hermanos espero que este estudio les haya servido esta información para que a la hora que podamos nosotros platicar con un evangélico y un católico poder nosotros demostrarles que están errados están siguiendo una tradición del papado Dios les bendiga y que la honra sea para nuestro Dios amén